Bueno, empieza la filmación, llegamos al cordón de la jaula. Unas palabras acá, gente. ¿Viste? Yo avisé que se me pone la voz de boluda. Cordón de la jaula, a ver si podemos con el zoom. Perfecto. Es la concagua de fondo, es la pared sur, ¿verdad? Sí. Y al fondo, los San Cilta. San Juan. Ya en San Juan, acá nos aclaran. El Vallecitos. Y vamos a hacer una pausa.